A casi siete meses de retraso del inicio de operaciones de la planta tratadora de aguas residuales, a la fecha se desconoce con precisión cuándo entrará en funciones. El director de Agua de Hermosillo, Renato Ulloa Valdés, indicó que la obra se encuentra construida en su totalidad, pero no han entrado en funcionamiento debido a conflictos entre la empresa constructora Tiara Hermosillo y la CFE que han derivado en la falta de trabajo de interconexión. Señaló que a causa del retraso en la entrega de la obra, que dará saneamiento a la totalidad de las aguas residuales de la ciudad, se aplicará una multa a la empresa contratada, que será calculada una vez que la planta entre en operaciones. Puntualizó que de acuerdo con el contrato de construcción y licitación, la planta debió ser entregada al ayuntamiento en marzo de este año y que todavía no se ha podido concretar. Con información de Ángel Lozano para el IMPERCEL.com, Ernesto Lugo.